¿Cuál fue la temporada? ¿Cuál es la meta para Chiapas en lo que resta del torneo? En lo personal, David, ¿cómo toma esta experiencia dirigiendo a un equipo profesional? Sí, ya tengo experiencia, he dirigido a algunos equipos ya y bueno, este es otro paso más en mi carrera por esa división, ya lo había dirigido también, pero por esa división con jaguares, por lo cual al final de cuentas son experiencias que te van haciendo madurar como entrenador. Usted probó primera división como jugador, ¿cómo es esta segunda división dirigiendo? En la división es fuerte, hay equipos que juegan con límites de edad, por supuesto que esos son los que intentan subir, escalar de división y bueno, son los equipos fuertes que se arman bastante bien y bueno, nosotros intentamos escoger lo mejor posible, pero al final de cuentas no deja de ser una filial y cantera, por lo cual intentamos competir. Ahora tiene su mente en Chiapas, pero me imagino que en un futuro es seguir escalando divisiones hasta llegar tal vez a una primera división, ¿no? Sí, por supuesto ese es el objetivo yo creo que de todos los entrenadores, tener la experiencia, mostrarte, aplicar todo el conocimiento y por supuesto que llegar a dirigir a primera división.